Nuestro objetivo es ir a Revali Oh, oh Oh, salió bien, let's go Vámonos hacia Ravioli Ah, también buscábamos al caballo de Zelda, tío Gente, soy Solid Snake en el poblado de los Orni Apenas me ven, tío Se ha activado al pajarito Y ni siquiera hemos llegado a tocar el suelo de los Orni El suelo es lava Los santuarios de estos pueblos suelen ser complicados, ¿no? O estos son los que son fáciles porque llegas y ya están Estos suelen ser chungos Vale, eeeh... No son imposibles Hay que hacer... Hay que pensar Hay ciertas cosas, tío Si pensamos muy fuerte lo podemos hacer a la primera El juego te invita a pensar, ¿verdad? ¿Por qué no me quiere empujar, tío? Gente, y si en vez de hacer un Wind Bomb Hacemos un fucking Bless Hostia, que llego con el Bless, tío El Bless Es que el Wind Bomb requiere habilidad Pero el Bless, tío Es lo más fácil del puto mundo, ¿sabes? Facilito, gente Buen Bless Gente, esto no se debería poder hacer en este poblado Subir con Ravioli Y luego pedir consejo de ¿Cómo consigo a Ravioli? No, tío, aquí no está Ah, ahí está, ahí está, ahí está ¿Por qué me ha metido esa hostia, tío? Tranquilo De chill De chill De chill De chill Ahí estamos ¿Qué había que hacer? Acariciar Acariciar Acaricia Fuuu Ah, ya lo tenemos Vale, y no sé dónde está la posada más cercana, tío Vale, entonces Para el que no lo sepa En este juego Epona está solo a través de un amiibo Del amiibo de Epona, ¿vale? Pero este es el caballo de Zelda Y es Yo diría que después de Epona Es el mejor caballo que hay en el juego Excepto los caballos gigantes esos Que también podemos ir a por uno Toma Una zanita Ah, muy buen chico Uy No era una amenaza, lo juro Lo vamos a registrar Y le vamos a poner el nombre original Que se le puso al caballo de Zelda, tío Vale, para no llamarlo el caballo de Zelda todo el rato Entonces Horcé Luis El nombre original, gente, ¿vale? Buen Horcé Luis Vámonos Sí, ancestral Ya tenemos el caballito ancestral, gente Let's go Entonces ahora cada vez que le silbemos Chequien Pup Pup Es la polla, ¿eh? Y ahora tiene dos cosas de estas más Plup ¿Eh? Es la hostia este caballo Pues ya está, gente Vale, ahora la cuestión es ¿Esto se va a poder solucionar sin poderes? Bueno, si los poderes son No, porque esto es lo que te dice Vale, vale Si los poderes son las bombas Sí que se puede hacer A ver, también te digo Que podemos hacer directamente ¿Sabes? Y tampoco Tampoco nos comemos mucho en la cabeza Además, ¿gastó una bomba? Una flecha bomba Sí Joder, le metí por el otro lado Está bien Pero bueno La bomba así que las podíamos usar Uno Dos Tres ¡Wop! ¡Ajá! ¡Hostias! Qué bueno estoy escalando en este puto juego, tío Qué bueno estoy escalando en este puto juego, gente Que llueve Me da igual Let's go Es el momento de sacar mi arma secreta, gente Ven aquí Ajá Vais a ver mi arma secreta ¿Vale? Ahí vamos ¡Chao, compañero! Momento de concentración A ver Es que es azul, tío Tiene poca Es que tiene poca vida Puedo hacer esto, ¿sabes? ¡Pobrecito! Pero nunca había visto esto Porque es Nunca había tenido el mandoble de centaleón De 24 de potencia ¡Qué basura, tío! ¡Madre mía! ¡Qué basura! Yo solo había visto el otro doradito ¡Bien! Lo hemos hecho muy bien ¿Bien? ¿Crees que puedes hacerle algo a... A mi arco, chaval? O sea, a mi escudo ¡Oh! Muy bien Este no tiene ni un solo sprint Pero creo que tampoco se cansaba o algo así, ¿no? Es que es gigante el cabrón ¡Tú corres! ¡Tú no! ¡No! ¡Que me se cargan a mi caballo! ¡Corre! ¿Alguien más? ¿Quién quiere? ¿Quién más quiere? ¿Quién se va a meter con mi caballo? ¿Tú? Toma Tonto ¿Alguien más? Tú Toma Tonto ¿Alguien más? Tú Toma ¿Cómo volvéis a por mi caballo? Hijo de perra ¡Ajá! Es que el bless se hace en cualquier lado, tío? Es increíble Es que se hace en cualquier lado, tío Un pequeño reborde lo tienes Claro, es al romper uno de esos, entiendo Joder, tres minutos No sé si me va a dar tiempo, tío Tres minutos está muy chungo, gente Vale, a por este de aquí abajo No sé, por complicarme la vida No Vamos a ver qué tal este Yo creo que este sí que se puede sin poderes Oye Me piden flechas bomba ¿Qué pasa si le estiramos flechas de luz a esos cañones? ¡Ah! ¡Sin bombas, tío! Ah, pues se puede Me ahorro bombas Que las flechas bombas son caras, tío Qué bonito es este juego, por favor, tío Es que de verdad, eh Y yo creo que este se podría resolver bastante fácil Sin más poderes No lo sé Lo chequearemos Lo que jamás podría contar este pájaro Es que tenemos el poder de ravioli En este pájaro nosotros ya tenemos el poder de ravioli Eso es algo con lo que el juego no cuenta ni de coña Con las otras bestias puede que sí En este no Parabupapupam Parabupapupam Llegar aquí ha sido fácil, eso seguro Casi igual de difícil que el elefante, chavales A ver, ¿se puede ir por abajo? Vamos a chequear Vale Mamadísimos, gente Let's go Ha salido muy bien, ¿no? Ha salido, pero que muy bien esto Este es muy fácil, tío Yo creo que mi truco favorito de este juego Ni bless ni mierdas, tío Es este salto Es que es increíble, tío Funciona tan bien Es tan rápido Es tan brutal Con el normal seguro que no Es muy jodido Y aquí tampoco Pueden pasar las flechas, tío Cagamos en la última, tío Qué fuerte, de verdad No se va a poder por esto Wait, qué tonto estoy, tío Estoy tontísimo Se puede Se puede, gente Chequien Chequien Claro que se puede, tío Claro que se puede ¿Dónde está el hueco, tío? ¿Y el agujero? ¡Claro que se puede, compañeros! ¡Let's go! Es que es increíble Esta bestia es que mola mucho, tío Porque la ves completamente Como se mueve Y es una puta pasada Y este boss encima Con el arco de luz Va a ser un paseo por el campo Recupérate esto Recupérate esto Recupérate esto ahora Y encima en esta, tío Que tienes el tiempo de bala Si quieres, ¿sabes? A ver, igual puedo Eso ha sido pura suerte ¿Qué cojones, tío? ¿Qué ha pasado? Ok, vamos a resetear Vale, volvemos a intentarlo ¡Perfecto, gente! ¿Cómo lo planeamos? ¡Let's go! ¡Ahí está! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Madre de Dios! Ha salido buenísimo, eh Y solo dos intentos, chavales Genial No sé qué había ahí No me preocupa ¡Vámonos! ¡Oh, este juego! Es que ha sido brutal Como hemos resuelto todo, tío Lo otro explotando Y esto... Brutal, tío Me gusta más hacer el esquiv aquí Porque es un poco en plan No tienes que hacer muchas cosas Simplemente te colocas donde quieres ¿Habéis visto qué pedazo de esquiv? Es que es muy fácil Las paredes que sí que se pueden atravesar Son muy fáciles Bueno, en fin Vámonos a hacer lo de la espada Tenemos un buen esquiv ¡Oh, no, gente! No podemos pasarnos las pruebas de la espada Porque no tenemos el imán Sin el imán es imposible ¡Ay, no! No podemos hacer esto No podemos hacer esto O sea, la cuestión de esto es la siguiente Nosotros atravesamos esa pared Y salimos del bloque este Y están todos los bloques Entonces luego atravesamos la pared Del bloque del inox ¿Vale? Entonces al haber atravesado el bloque del inox Solo tenemos que derrotar al inox y tal Pero para derrotar al inox sin armas La única forma es el imán Y ya no solo eso Para llegar al inox de nuevo Tenemos que tener el poder del hielo Porque tenemos que ir haciendo hielos Hasta llegar a la pared Del inox Atravesar la pared del inox Seguir haciendo hielos Y llegar al inox Eh, no se puede hacer el glitch, tío Y no me voy a poner a hacer esto, la verdad Ya lo haremos Yo recuerdo Hacer esto de una forma muy pro, chavales Chequen ¿Qué os parece, gente? Increíble, ¿no? Y... Facilito el tutorial Ahí no llego ni de coña Si el arco de luz se pudiese prender fuego Cuidado que te quemas, compañero ProStratz Vuelve, vuelve aquí Vuelve aquí Vuelve a por más ¿Cómo matar a un tonto, chat? ¿Veis por qué este juego es increíble? ¡Vaya tonto! Le dio a su compa, chavales Este está atascado, tío ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, no puede hacer nada, gente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Hijo de p... Me hizo la baiteada a chuparla, tío Te vas a la verga Odio la baiteada esa, tío Es una guarrada que te cagas Y... Cero núcleos, tío Nos vamos de aquí Es que es muy gracioso Cada vez que pasa eso, tío Es que es muy gracioso Tienen que haberlo preparado así Porque todo el mundo va a soltar la piedra ahí, tío Y los rescatas y luego le tiras una piedra en la cabeza, ¿sabes? Vale, vamos a ver este santuario ¿Qué tal? Tiene que ser este de los difíciles Porque estamos cerca de... Ajá De los súper difíciles, chavales Let's go Es que ni me voy a forzar, tío ¿Pero de qué vas, tío? ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¿Te costó más que otros? La verdad que sí Es que me ha hecho un combo brutal Me ha stuneado y luego me ha pinchado con el ese, eh Qué desgraciado Vale, veis, el problema de esto es el siguiente ¡Eh! Ya hay bokoblins dorados ¡Ostras! Hemos avanzado así y hay bokoblins dorados, eh Solo voy a activarlo, eh Esta no la resolvemos Que si no nos darán poderes ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No lo he hecho! ¡No, no, no lo he hecho! ¡Me va a dar el Hada Delta! ¡No! ¡Fuck! ¡Qué coño! ¡No! ¡Se ha glitcheado! ¡Se ha glitcheado! Hay que cerrarlo O sea, esto sería literalmente imposible pasarse No puedo, no puedo Pillar poderes O sea, literalmente no puedo pillar poderes Y ahora es que no quiera, gente Es que no puedo Lo cual me jode porque Tampoco quiero hacerme las pruebas de la espada En fin, vamos para allá ¡Joder! ¿Cómo es tan bueno este puto juego, tío? ¿Me lo estás diciendo en serio? Es que es increíble, tío ¡Wow! Ok, tío Ok Sin glitches ni nada Hemos resuelto esta mierda Sin glitches, eh Es que sin Es que es Exacto Nunca hay una sola solución ¡Qué puta pasada, tío! Mírase, mírase, mírase Esto ni se lo espera el cabrón No me esperaba No me esperaba Que no hubiese tiempo de bala, la verdad No sé Gracias, juego Me quedé sin tiempo de bala, chaval Si yo voy ahora A lo de los Giga ¿Qué pasó? No puedo hacer lo de los Giga Porque se necesita el imán, tío Bueno, pero puedo Si voy por arriba, ¿no? Vamos a ver Ahí está Ahí está ¿Cómo se accede ahí? Esa es una buena pregunta Ah, bien, es verdad Ahora empezamos el laberinto, gente No, no Mientras hemos estado ahí Cinco minutos por arriba Vamos a hacer un pequeño chis Y tan pequeño Es como una gallina Mueve el cuerpo Pero la cabeza se queda en el sitio Increíble, Link Wait Ah, que acabo de encontrar el sitio Bueno, no hace falta atravesar nada, gente Lo encontramos bastante sencillo, la verdad O sea, este obviamente no lo podemos resolver Si no es con un white bomb, ¿vale? Este requiere empezar a poner movidas eléctricas y tal Este tiene que ser 100% white bomb 100% ¡Oh! Ahí está Ahí está, gente Saltamos Let's fucking go Pues sale sin el imán Gente El momento que más rule 34 Le ha dado internet, chavales Se pone kawaii Se pone kawaii ¿Qué pasa? Llevo este arco Mamadísimo Tiro flechas Voy a entrar ahí No pasa nada Me acabo de suicidar No os preocupéis, ¿eh? Creía que llevaba este arco Tranquilo Voy a entrar a volver a vuestra reina Y les da igual, chaval ¿Qué coño haces? Para que veáis que la seguridad es malísima Es que este juez está tan bien hecho, tío ¡Ja! ¡Pum! Es que es buenísimo, tío Ahora lo de los giga Exacto A ver, vamos a venir aquí Al maestro nos lo clapeamos Lo chungo va a ser que no podemos atravesar la puerta que te lleva el maestro La cuestión es ¿Yo puedo ir directo a por el maestro? No puedo llegar ahí, ¿verdad? ¿O sí? Sí puedo, sí Bloquéame esta, compañero Yo tengo arco ¡Estoy jodidísimo! ¡No! ¡Corre! ¡Girate tú! ¡Girate tú! ¿Te imaginas que no activas la misión y ahora tengo que volver a hacer esto? ¿Ves? Esta sí que se puede Y las que se puede, tío Se hace súper rápido Pero es que creo que aunque atraviese la pared No se va a activar lo de los giga, ¿sabes? Es que puedo atravesar la pared y no se va a activar, tío Pero es que no me puedo saltar la misión O sea, esta misión significa Que no se puede hacer naboris, tío Y atravesamos la pared Y se sigue sin poder Ah, tío No se puede sin imán No se puede sin imán, tío Qué desgraciados Que el poder de naboris ya lo tenemos, ¿no? Pero bueno O sea, por ahora sabemos Dos bestias se han podido sin poderes Y otras dos no se han podido Para esta falta Solo para empezar El hielo No sé si el imán también lo haría Pero creo que sin hielo no funciona Aquí ahora ya es ir a por Ganon Se glitchea O sea, no podemos pillar ni un poder más Ni aunque quisiéramos ¡Eh! ¡Me ha dejado en paz! No ¡No! Se duplica ¡No! ¡Qué rabia! ¿Guardarte? ¿Por qué crees que guardé? ¡Ay, Dios, tío! ¡Qué desgraciado! Y pulsa Spabear la A Como si no hubiera mañana ¡No te dejes! Es que todo roza Y ya te está mareando, tío O sea, cabrón A la verga Y aún caerá una vez más Es muy gracioso Es muy gracioso, tío ¡Oh! ¿No te había sido anciano? Gente, te bloqueamos la meseta Ok, a ver Ya que estamos pillando los poderes Vamos a pillar los poderes Pero vamos a intentar resolver El propio mapa del poder Sin el poder ¿Os parece eso? ¡Oh! ¡No puede ser, gente! ¡Soy buenísimo! ¿Habéis visto ese Wine Bomb? Cago en mi vida, chaval ¡Vamos! Que a veces me sale mejor, tío Ya estamos Eso nos puede resolver La mayoría de... De los santuarios Por no decir todos, eh Poder hacer el Wine Bomb En ese cachito tan pequeño Es increíble ¡Uf! Hemos pasado una parte Estamos peor que antes Mierda No, estamos mucho peor ¡Oh! Me tiró demasiado Hacia adelante, tío ¡No! Y sale ahora Yo me cago en todo ¡Eh! ¡Funciona! 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 ¡Funciono! ¡Sí que nos saltamos todo! ¡Let's go! ¡Let's go! Gente, se hizo No me lo p***o Creo Increíble ¿Probamos Wine Bomb, gente? ¡Fuck! Que ha salido Pero no he saltado Lo suficiente ¡Shit! Igual se puede atravesar Esta pared Pues me da que Si se puede, chavales Lo que pasa es ¡No! ¡Hemos atravesado! ¡Míralo! ¡No! ¡No! Estamos atrapados Ahora aquí, gente ¡Ah! No podemos volver Porque no hay suelo ¡Es fardísima, tú! Hostia, es que hay agua En todos los lados Que cabrones, tío Ya podrían haber puesto Suelo detrás de la pared Por lo menos Para cuando yo chisee, ¿no? Como lo único que falta Para acabar El reto Es matar a A Ganon, tío Aunque no hayamos pillado Las otras bestias Las otras bestias Pues no hemos podido pillarlas Pero sí que podemos ir a por Ganon Así que ¡Let's go! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¿Por dónde? Gente, pero que Pero que bien estamos llegando, ¿no? Pero que bien estamos llegando Y... ¡Hop! Entramos rapidito, ¿no? ¡Me he dado en el aire! ¡Hijo de puta! ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya airshot, ¿no? ¡Dios mío! ¡Mala otra vez! ¡Corran! ¡Oh, Dios mío! Saca el escudo, tío Que no tengo vida, en verdad, ¿eh? No tengo ni hadas ni nada ¿Tengo hadas? No tengo hadas, tío Podría haber pillado unas hadas Antes de venir aquí, la verdad ¿Pero qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Si no me lo hubieran liado nosotros Vale, esto es lo que falta aquí, tío Claro Bien Primera hostia No está mal ¡Uy! Qué rápido he esquivado No sabía que tenía un margen tan grande Para esquivar, la verdad Madre mía ¡Ahora lo hemos pillado, hijo de perra, tío! ¿Ahora qué? Capita de la vida Batalla final Yo contra Ganon A pecho descubierto Pero voy a tener una armadura, ¿vale? Porque tenemos que derrotar primero a las iras, tú Ira del agua Bueno, la del agua tampoco Las iras es que mueren de flechazos en la boca, la verdad, bastante dice O sea, con el arco Con este arco las iras se hacen facilito Y más la que la ira que depende de flechas Pues eso, gente Ah, flechazos La ira del agua No nos roza No nos hace nada ¡Eh, eh, eh! ¡No te vayas! Muy bien Buena ira del agua, amiga La ira del rayo sí que va a costar, la verdad La ira del rayo es una hija de la grandísima Persona Igual me puede equipar solo el arco, tío Claro, encima se cubre, tío Vale, a chupar la primera fase Pero aún así estoy jodido, eh Odio, odio esta ira, tío Esta es la parte, de hecho, que odio Porque la otra, bueno, le haces timing y lo que quieras, tío Pero aquí es muy pesada Oh, no, es que no puedo usar el imán No sé si puedo No puedo ¿Cómo me cargo a esta sin los poderes, tío? Pero bueno, calma Estoy aquí atrapado Que estoy aquí atrapado Que me está matando What the fuck Me cago en todo, tío No sé qué ha pasado Ni ancestrales Ni ancestrales, tío Qué pollas le hago yo a esto Qué asco de ira, tío Y todo porque tiene un puto... No sé qué hacerle, tío Es que le tengo que disparar con eso Pero no puedo Wait, wait, wait Yo tengo esto Yo también tengo rayos Está activada porque no funciona Toma, hijo de puto Yo también tengo rayos ¿Qué pasa, eh? Pero qué bestia, ¿no? Pero aquí déjame respirar Hostia, tío Qué asco de ira del rayo La odio mucho A ver, le hemos descubierto la forma Toma Entre los poderes al final, tío Nos lo hacemos ¡Vamos! ¡Me ha matado! ¡No! ¡Ay, vamos a cargar! ¡Oh, shit! Qué cabrón Bueno, ahora ya sabemos todo Sabemos cómo hacerlo, ¿vale? La primera, tío Es que es la peor, eh Al menos podemos pegarle Pero podemos pegarle Porque ya tenemos el poder Que nos lo hemos pasado De otra partida Si no... Qué cacará aquí Y pum, 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 pum Daruk, momento Toma, tonta Vale, ahora Estaba uno de vida, tío ¡Vamos! Ya está Joder, ha sido fácil así, eh Ah, claro Y ahora hacen esto Lo hacen después de que tú Que te cargues a esos Pero solo dos, ¿no? Esto va a ser cutre ahora, tío Solo dos, tío Que deje el santo Ya está No sé si me voy a estar cabreando ya Bueno, ha vuelto Mipa y todo, ¿sabes? Vale, ahora Hostia, le he quitado mucha vida, eh Morí Mipa, gracias Ok Te pega Tiene mucha vida, tío Un experto, ¿no? Madre mía Está chungo esto Yo creo que no le puedo hacer nada ¡Oh, la va! ¡Por favor! ¡Que se cura entero, tío! Tío, como de verdad Estoy odiando esto muchísimo, eh Tengo que no fallar Ni un puto par de para ganar esto, eh ¡Buah! ¡Qué chungo, tío! Joder, la hostia que me he metido Necesito que me dispares o algo, tío ¡Haz algo! ¡Por favor, tío! Es que no puede ser Se está curando otra vez ¡Oh! Has fallado, cabronazo Tío, se está curando toda la puta vida Es que no tiene sentido este personaje Es que no tiene sentido ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cabrón, tengo que esperar todo el rato Solo puedo si tengo a esta ¡Le queda uno de vida! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dios mío! ¡Qué chungo es esto en modo experto! ¡Por favor! Bueno, pues llegamos al final, gente Aquí ya no hay que usar poderes Ha costado la batalla de boss Más de la cuenta Por lo de los poderes en... En la ira del rayo, eh Gente, me van a dar el arco Me van a dar el arco de luz Increíble, ¿no? Tenemos... Tenemos dos arcos de luz Está guapo eso, ¿no? Esta batalla está guapísima, en verdad, eh Mola porque vas con tu caballo, tío No con un caballo cualquiera Es tu caballo Está un poco mal esto la... ¿Qué cojones acaba de pasar? ¡Y mi arco! ¡No puedo! ¡Espera! Este sí, vale Es que hay un arco de luz que es falso Por lo visto Vale Por lo visto uno de los dos arcos de luz es falso, tío Y no podía atacar Ahí tienes, compa Le explotamos el granico en la cabeza, ¿sabes? Le hicimos... A ver, gano, ven aquí un momento Fue nada Y muerto, chavales Como cualquier persona Hiciste la de mi madre Gente, celdas sin poderes Es posible Pero, o sea, no solo lo hemos hecho sin poderes Sino que hemos hecho sin poderes Y hemos hecho un montón de santuarios Y cosas así, ¿sabes? Que solo teníamos tres espadas Pero teníamos un montón de estamina y tal, ¿sabes? Muy guapo, tío Muy guapo Ahora lo que podemos hacer es Continuar la partida esta Pero, completando el resto de los santuarios Cuando haya que usar los poderes Pues lo usaremos Pero intentaremos no Y ahora sí empiezo Quiero pensar que no he perdido Mi mamadísimo arco de luz, ¿verdad? Es lo último que quiero comprobar Vale, nice Pues podemos seguir y todo Nada GG Buenísimo reto, ¿eh? Creo que ha sido mi favorito De todo lo que hemos jugado En Zelda, bro, de wild La verdad Brutal, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!